Todos aquellos que defienden que la obesidad no es un problema, que no es una enfermedad, que no pasa nada por estar obeso, que se queden porque voy a repartir más hostias que un cura en domingo. Vamos a empezar por partes. Lo primero, la obesidad tenemos que diferenciarla entre primaria y secundaria. La primaria, que es la mayoritaria, aproximadamente el 80% de los casos, es la que está generada por una ingesta energética excesiva y por una inactividad física. Y la obesidad secundaria se llama secundaria precisamente porque es secundaria a otros factores, como puedan ser patologías, consumo de fármacos, problemas psicológicos o de origen genético, entre otras. Una obesidad, una persona que está obesa y sufre una diabetes no es secundaria. ¿Por qué? Porque ha sido la obesidad la que ha provocado la diabetes. En ese caso sería una primaria. Una persona que está obesa y como consecuencia está obesa tiene depresión, no es una obesidad secundaria, es una obesidad primaria. ¿Por qué? Porque la obesidad ha provocado esa enfermedad. De hecho, la obesidad probablemente sea una de las enfermedades que más enfermedades asociadas genera, ¿vale? Para todos aquellos que dicen que no pasa nada por estar obeso, que tal, que pasa cual, bueno, voy a colgaros solo algunas de las complicaciones o de enfermedades que causa la obesidad y las cifras para que veáis si realmente vivís en los mundos de yuppie, porque muchos vivís en los mundos de yuppie. Aquí tenéis, primer estudio, en Europa se calcula que aproximadamente 1,2 millones de muertes genera la obesidad al año. 1,2 millones de muertes al año genera la obesidad, ¿vale? Ahí tenéis las fuentes por si queréis consultarlo. Más artículos. Aquí tenéis otro. Las personas obesas tienen una prevalencia de la apnea del sueño, que multiplica riesgo de muerte dos o tres veces el de una persona normal. Entre el 50 y el 77% de los obesos tienen apnea del sueño, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Otra enfermedad, la diabetes mellitus de tipo 2. El 80% de los diabéticos mellitus de tipo 2 son obesos. Es decir, que la obesidad es la responsable del 80% de los casos de diabetes mellitus de tipo 2. O sea, la inmensa mayoría. Más datos. La obesidad es la responsable del 75% de los infartos. El 75% de los infartos. Cuidado qué cifras estoy manejando, ¿eh? Otro informe. La obesidad es la responsable del 70% al 100% de los casos de hígado graso. ¿Vale? O sea, a ver si dejamos de decir payasadas en las redes sociales y de defender que por estar obeso no es estar enfermo y no pasa nada. Es una situación totalmente saludable y totalmente recomendable. ¿Vale? Porque estoy cansado. De hecho, ¿me veis? Ahora mismo estoy enfadado. Sobre todo con gente que además tiene trascendencia de millones de personas. O sea, esta chiquita que le hice el otro día al vídeo tiene una cuenta con casi un millón de seguidores. Es una auténtica vergüenza que la gente siga este tipo de cuentas. Una auténtica vergüenza. ¿Cuál es la auténtica vergüenza? ¡Suscríbete al canal!